¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Dónde está mi gorra azul? Hijo, ¿y si te pones otra? ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Es la de la suerte, y hoy más que nunca me la tengo que llevar. Pero hijo, si tú no necesitas de esas cosas. ¡Claro que sí! Hoy toca examen. ¿Y si no salgo bien? ¡Ay! ¡Pues me va mal! ¡Chin! ¡Ya es tarde! ¡Ya! ¡Ya nos voy! ¿Cómo que no vas? Con gorra o sin gorra nos vamos, pero ahoritita mismo. ¡Claro que no! ¡No mamá! ¡No voy! ¡No voy! ¡Y no voy! ¡Déjame quedarme! ¡Ay! ¿Qué pasa, chamaco? ¡Pero qué bárbaro chamaco latoso! ¡Calma, calma! ¿Qué pasa, mijo? ¿Por qué no quieres ir? ¡Ay! ¡Porque no quiero repobar! ¡Y siento que no puedo respirar! ¡Ni pensar! ¡Sin mi gorra! ¡Cálmate, ángel! ¡Cálmate! ¡Respira, mijo! ¡Muy bien! ¡Respira! Justo ayer vi en la televisión que hablaban de una enfermedad que se llama... ¡Eh! ¡Eh! ¡Se llama... Trastorno obsesivo compulsivo! ¡No tendrás eso, mijo! ¡Ay no, mamá! ¿Cómo crees? ¡Eso solo le da a personas mayores! ¡Y a causa de problemas fuertes! ¡Después dan enfermedades mentales, claro! ¡Pero no lo creo! ¡Pues fíjate que últimamente veo a Ángel que cambia muy rápido de estado de ánimo! ¡De un estado a otro! ¡Tiene cada idea! ¡Muy loca, eh! ¡Je, je! ¡No! ¡No digo que esté loquito, eh! ¡Ay, mamá! ¿Qué cosas dices? ¿Cómo crees? ¡Mi hijo está muy pequeño para tener eso! ¡Pues quién sabe! ¡Quién sabe! Pues este planteamiento nos hace la familia Monarres para introducir el tema de hoy aquí en este programa Mamá en Construcción Hoy concluimos nuestra primera semana de transmisiones en este sueño que para mí se ha hecho realidad que es tener un espacio en que nos podamos comunicar las mamás las mamás que queremos hacer nuestro mejor papel en relación a la crianza de nuestros hijos y también crecer como personas a través de la maternidad Bienvenidas, queridas mamás, las que no lo son y están en proceso o tienen planes de serlo pues a través de este programa vamos a aprender muchísimo y hoy vamos a tratar un tema que me parece muy importante porque cuando somos adultos ya hemos desarrollado toda una serie de problemas mentales que tienen que ver con la ansiedad como es este trastorno obsesivo compulsivo a lo mejor decimos, bueno pues en la infancia pudo haber sido tratado pudo haber sido detectado y a lo mejor no estaríamos sufriendo en este momento lo que estamos sufriendo es justamente a los 6 años cuando muchos niños desarrollan este que se llama TOC trastorno obsesivo compulsivo y hoy queridos amigos tenemos a toda una especialista que nos va a hablar sobre ello yo les quiero presentar a la maestra Adriana Pacio ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual, subdirectora general del primer centro hospitalario en México para la ansiedad y la depresión que se llama Bienestar e Integración Emocional es el VIE que está en el Hospital Español así es de que Adriana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias Julieta, gracias por hablar Pues cómo se va gestando este trastorno Mira, cómo se gesta es multifactorial por ejemplo, una parte es genética se ve que en personas que ya desarrollaron TOC en niños que tienen TOC papá o mamá o abuelos tienen problemas de ansiedad uno, dos a nivel cerebral hay una pequeña alteración en lo que es la parte prefrontal y en los ganglios basales del cerebro pero si yo por ejemplo ya tengo esta cuestión en el cerebro y esta vulnerabilidad genética y además se le suma que mi mamá y mi papá tienden en la educación a ser o muy rígidos o muy sobreprotectores eso potencia que yo desarrolle esta tendencia que ya tenía hacia el TOC ¿Qué viene siendo este trastorno obsesivo-compulsivo? Ya nos has dado datos tiene que ver con la ansiedad en primer término que nos dices en algunas ocasiones es genético si nuestros padres la tuvieron o nuestros abuelos nosotros pues somos factibles de heredarla pero ¿qué es realmente esto de las obsesiones? ¿y cómo se vuelve una compulsión? Mira, el TOC es trastorno obsesivo-compulsivo las obsesiones pueden ser pensamientos imágenes, ideas o impulsos ahorita explico brevemente cada uno que están en mi mente constantemente fuera de mi control fuera de mi voluntad que me generan me activan angustia yo con esa angustia que hago ahí entra la compulsión empiezo a hacer ciertas cosas que bajen la angustia pero lo chistoso del TOC es que entre más compulsiono más me angustio más me obsesiono y entre más me obsesiono más me angustio más me angustio más me compulsiono y por ejemplo ¿en qué conducta se puede notar fácil? en niños por ejemplo lo que más se ve hay muchos, muchos, muchos tipos de TOC pero lo que más se ve en niños es el lavador por ejemplo a los 6 años se empiezan oye mamá ya estoy sucio no, sucia me quiero cambiar y se cambian 3, 4 veces o si no se empiezan a lavar muchas veces las manos porque la obsesión es si no me lavo constantemente estoy contaminado me puede pasar algo malo entonces tengo que evitarlo tengo que evitar esa catástrofe por así decirlo y van y se lavan muchas veces o sea asocian un ritual en este caso es el lavarse las manos para bajar una ansiedad exactamente una angustia que esa angustia si se logra bajar pero luego al poquito tiempo vuelvo se me vuelve a activar esa obsesión estoy sucio estoy sucio y te vuelves a lavar o te vuelves a cambiar y aquí lo que pasa es que las mamás dicen oye ¿qué pasa con mi hijo? que ya lleva se tarda 2 horas bañándose 3 horas 4 horas porque el TOC se empieza a hacer grande grande, grande, grande y cada vez te limita más y sufren Adriana me imagino mucho, mucho, mucho altera la autoestima entra en estados depresivos ¿cómo depresión y ansiedad? sí entra una depresión ansiosa el TOC es ansiedad empiezo a estar muy ansioso y por eso compulsiono pero ya no juego con mis amigos por ejemplo tenía una paciente que no quería ni siquiera correr porque sudo y si sudo me ensucio entonces se alejó mucho de esas actividades y pues también estaba deprimida y con baja autoestima hay niños que se la pasan contando cuentan escalones no quieren pisar las rayas y a lo mejor de un juego inocente infantil a lo mejor estamos hablando de una obsesión como en ciernes dicen por ejemplo que otros se cercioran en repetidas ocasiones de que la puerta esté cerrada y se paran 3 o 4 veces en la noche a ver si efectivamente le pusieron el candado que tiene el cerrojo otros ordenan y así como que no se nota tanto porque dicen ay que padre que nuestro hijo es ordenado pero es obsesivo que todas las camisas estén parejitas así súper bien dobladitas que todos los libros estén muy bien clasificaditos pero es un orden excesivo de esta manera te puedes dar cuenta si tu hijo padece el TOC si es muy buena pregunta porque muchos papás me dicen oye como saber si este orden es bueno o malo la respuesta es muy simple ¿cuánto tiempo pasa tu hijo en pensar en querer todo que esté así? ¿cuánto tiempo está jugando entre comillas a brincar o a contar a ritualizar ciertas cosas? si angustia te dice te repite constantemente oye mamá te vas a ir se va a ir regresar mamá te vas a ir vas a regresar se va a ir regresar te vas a ir vas a regresar pero con angustia cuando ya estamos viendo que esto presenta todo lo que hace conlleva angustia y además saben que en la familia hay antecedentes de ansiedad es un foco enorme rojo entonces los papás tenemos que estar monitoreando estos casos porque por ahí puede saltar una obsesión que se puede pues volver en un estado de angustia verdaderamente que deteriora pues la paz mental del niño en muchas ocasiones vamos a seguir hablando sobre este tema trastorno obsesivo compulsivo en los niños aquí en este programa mamá en construcción si tienen alguna pregunta o si quieren ustedes sugerirnos temas tenemos un correo que es mamá arroba cctv punto mx regresamos mx